Real Hip Hop Music Estoy jugándome la vida en ese Caracruz Estoy siguiendo ese camino en la vereda guiado por esa luz Estoy cargando baterías de litio desde los principios Esa brain tone trajo un cambio de actitud Como osan dejar de soñar Teniéndolo en las manos lo dejaste escapar Ahora ya importa poco el don del como y el lugar Mantén la guardia en alto, nos venimos a jugar Siente el feeling, si el verso ve y te acaricia Aquí no hay limits, pero sobra la aparicia Lo único que queda es vivir como se pueda Hacerlo a tu manera, poco importan las ganancias ya Venimos apostando sin pensar en deficits Aquí los grandes players se cotizan en el campo Mi estilo puro y transparente saliendo a la street Mientras los tuyos ahí siguen chupando banco No es tan de arranco, problemas de la raíz Mientras por la nariz tu cuenta se queda en blanco Tu cuenta se queda en blanco El underground tocando a tu puerta Ya no hay opciones, solo queda dar la cara Tira y acierta cartuchos o verdigones Que se pongan a cubierto, nada de eso ya no para El underground tocando a tu puerta Ya no hay opciones, solo queda dar la cara Tira y acierta cartuchos o verdigones Que se pongan a cubierto, nada de eso ya no para Estoy en un caos mental, bro, cerrando mis heridas Ya estuve ahí viendo más de lo que tú verías Nadie entré y busqué el calor, la situación lo requería Aquí corre más el cojo que los que hablan tonterías Sigo dando más, alcanzando mis metas Voy atado al bombo y caja antes que a ese par de d**as ¿Me entiendes? Tu mente es otra cuando sientes Y no te das cuenta hermano ya hasta que te arrepientes Pongo freno tío y no estoy aquí por la competi Suenan feo con postureo y no quiero estar en el centro Yo vine aquí por corazón, mi ubicación me hizo flotar Me hizo estallar y así soltar continuamente lo que siento Dos segundos en los que inhalo El aire que respiro es puro a pesar de momentos malos Me rodean los de siempre, los pocos que son hermanos Si estás mal caigo contigo y cuando tú triunfas yo gano Pa' qué parar, sobra tiempo y mil razones para no fallar Tras tanto tiempo había que volar ya Si es con mi hermano el plan siempre sale redondo Sentido urbano más que ayer, por esto sí respondo El underground tocando a tu puerta Ya no hay opciones, solo queda dar la cara Tira y acierta cartuchos o perdigones Que se pongan a cubierto, nada de eso ya no para El underground tocando a tu puerta Ya no hay opciones, solo queda dar la cara Tira y acierta cartuchos o perdigones Que se pongan a cubierto, nada de eso ya no para Para, para, para Para, para, para Gracias por ver el video.